Le pueden instalar en cualquier parte de Estados Unidos, así que si usted se encuentra en Texas, en Florida, en Nueva York, en Los Ángeles, a cualquier parte le pueden instalar, marcando al 773-387-1204. Y miren, me dicen que antes de irnos a la pausa comercial, nos vamos en vivo y en directo hasta Culiacán, Sinaloa, con nuestra colega y amiga Karina Méndez, para que nos dé más información, para que nos dé sus opiniones y el contexto del arresto del licenciado Damaso López Núñez, este arresto anunciado por las autoridades allá precisamente en México. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Vicente? Buenos días. Desde Sinaloa te saludo y te informo que hace, bueno, que las primeras horas de este martes, informó la Procuraduría General de la República, fue detenido Damaso o Damaso, como la gente le dice de manera diferente, López Núñez, conocido como el licenciado, que como antecedente para el cártel de Sinaloa, aunque el gobernador anterior dijo que por favor no le dijera cártel de Sinaloa, sino cártel del Pacífico, él había quedado como mando, aunque se peleaban el puesto, los hijos del Chapo Guzmán, para ser extraditado de Estados Unidos. Damaso López y Joaquín Guzmán Loera son compadres y Damaso era el director del penal cuando Guzmán Loera se fugó en el 2001. Él lo ayudó a fugarse y tras eso hicieron alianzas, Damaso se vino a Sinaloa y su lugar de trabajo es en la sindicatura del Dorado, que está al norte de Culiacán. Bueno, quiero comentarte que para Culiacán específicamente creo que la detención es un respiro o es un alivio, porque casi ya llevamos casi 600 muertos en cuatro meses, entre la lucha que traen, no es los cárteles, es el mismo cártel en la lucha por llegar a la cima, los hijos del Chapo, los dos hijos del Chapo que tiene, bueno tiene muchos puestos, pero los que están como liderando, con Damaso López y su hijo que es el mini-league que quieren el puesto. Entonces, creo que ya deteniendo a Damaso, el hijo no tiene tanto poder y a lo mejor se podrán calmar las situaciones aquí. Tú que tanto has reportado sobre este tema, perdón que te interrumpa Karina, ¿qué se viene después del arresto de Damaso López Núñez, el licenciado? ¿Más violencia? De por sí ya está la cosa color de hormiga por allá en tus terrenos. ¿Qué se viene desde tu perspectiva? Yo considero que no habrá tanta, como que se calmará la situación un tiempo y que esto mejorará, a lo mejor no te puedo decir que todo el año, pero que con este arresto, porque era una cabeza fuerte contra los hijos, que no los consideraba yo tan fuerte, aunque según fuentes me decían que los hijos estaban mucho mejor armados que Damaso. Tenían como más gente, más armamento, más municiones. Pero el hijo de Damaso es como más la fiesta, más el, ah, voy a ir a jugar a rancones y hacer tonterías en Culiacán, ¿no? Esperemos de verdad que la situación se calme. Es importante comentarte que hace aproximadamente una semana un hacker que había contratado Damaso para subir a redes sociales el tema de los hijos del Chapo y que lo estaban haciendo quedar mal y muchas cosas. Fue el que, el que enseñó la, se podría decir que la imagen más reciente de Damaso en la Ciudad de México en un restaurante de mariscos en Polanco. Él fue el que filtró este video a Televisa. Sí, exactamente. Bueno, no, él filtró el video a las autoridades. Y las autoridades a Televisa. Según, exacto, bueno, según la información que se tiene, el hacker ya está en Estados Unidos y está protegido, ¿no? Es como, como testigo protegido y él engañó a Damaso porque, o sea, tú ves el video y parece que él está viendo el celular, ¿no? O sea, como que está viendo que lo está grabando. Entonces, tú dices, tú cómo, si es como tan buscado. Lo que pasa es que el hacker, pues para eso se dedican, le estaba enseñando unas fotos. Damaso voltea y ve. Mientras tanto, el hacker estaba grabando el video. Déjame preguntarte, Karina, perdón nuevamente que te interrumpa. En el mundo del Mayo, del Azul, del Chapo, ¿en dónde ubicamos a el licenciado, a este personaje que es arrestado por las autoridades? En el mundo del, en el bajo mundo del narcotráfico, ¿en dónde está colocado en el esquema? Cuando existía el Mayo, el Chapo, el Azul, abajo de ellos. O sea, era como, como el, el que se encargaba de las, de una zona. Así como, como el que detuvieron a, solo que era compadre del Chapo y lo ayudó. O sea, tenía cierto respeto porque era el licenciado el que ayudó a fugar al señor en el 2001. Al igual que el Cholo, perdón, que el Cholo, el que detuvieron junto con Joaquín Guzmán, lo era en Mochis, se encargaba, él se encargaba, él era como el lugar teniente en la zona norte. Bueno, Damaso era el que se encargaba de manejar todo lo que era la zona de Culiacán y esas, y esas, y esas áreas. Pero a la, a la detención de, de, de Joaquín Guzmán se encarga, más no lo lidera porque lo sigue liderando el, el, el Chapo por su lado y el Mayo por el suyo. Aunque son el mismo cártel, cada uno tiene sus, como sus líneas. Y cuando exactamente extraditan a Joaquín Guzmán un jueves, la madrugada del viernes, Culiacán se volvió una zona de guerra. ¿Provocada por el licenciado? Provocada por, sí, quería el, quería el mando completo. Y los hijos de, del Chapo, este, pues también. Entonces empezó esa guerra, pero no sé si has checado que salió libre u otro hermano, de, de Joaquín Guzmán lo era el día de ayer. Tenía diez años en prisión y salió libre. Entonces yo no sé si, si esto, este, junto con, con el otro hermano conocido como el Guano, eh, que vayan a querer ellos tomar, eh, tomar el mando y los hijos, eh, los hijos del licenciado, bueno, el, el Minilix conocido aquí. Eh, tenemos... No, no, no quiero ser malpensado, pero no hay coincidencias en la mafia, ¿no? Sale el hermano del Chapo y arrestan al licenciado. Pues, no, no hay coincidencias, pero no sé qué tanto poder, no sé qué tanta acción o qué tanto poder tenga, este, tenga este señor que salió, ¿no? Lo que sí es que también al suegro del Chapo la semana pasada le dieron diez años de, de prisión y ya tiene cuatro y medio, pues, ¿no? Entonces tampoco puede tardar mucho en salir. Me llamó mucho la atención, como me decías, cuando estaba el Mayo, cuando estaba el Azul, ¿por qué lo, por qué lo pones en esos términos? ¿No sigue siendo el, el líder máximo del Cártel de Sinaloa el Mayo Zambada? Lo que pasa es que entre los dos eran los jefes, pero cada uno tiene su, su línea, o sea, dentro del mismo cártel había dos jefes y uno manejaba como ciertas áreas y el otro. El Mayo sigue siendo su línea, o sea, su chamba es como, como, es como decirte, de las, de aquí para acá es mío y de aquí para acá es tuyo, ¿ok? La parte del Mayo es de él y nadie más la trabaja más que él. Él sabe cómo hace su chamba, su gente, pero nadie se mete en esa parte. La línea de los chapos es otra, es la que están peleando. Y el Azul, pues, está muerto, en teoría, ¿no? Y el hijo, fugado. Este, y la área, como el, como la línea de los Guzmán es la que estaba peleando el licenciado junto con los hijos, o es la que pelean. Digo, Juliacán de verdad es una zona de guerra literal, aunque que el gobernador diga que no se les ha salido de las manos la violencia, pero ya vamos por los 600 muertos en cuatro meses. Y eso no es poca cosa. No importa el horario, no importa el lugar, o sea, ha habido palaceras en un cine a las cinco de la tarde, en domingo. Entonces, la verdad, la autoridad trae otro tema, pues, que no hay seguridad, problema en Juliacán. Estamos platicando con Karina Méndez, nuestra colega y amiga en Juliacán, Sinaloa, corresponsal para diferentes medios a nivel nacional sobre el arresto anunciado por las autoridades de licenciado uno de los líderes del cártel de Sinaloa, quien buscaba el control del cártel luego de la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán, Damaso López Núñez. Es el nombre de este personaje, quien fue arrestado presuntamente y de acuerdo a las versiones de las autoridades por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Karina, para que le quede confirmado y que entienda a nuestra gente, ¿qué tan importante pues era este personaje, más allá de haber ayudado a fugar al Chapo Guzmán? Este personaje, ¿qué tan importante, qué tanto peso, pues? ¿Por qué con tantos bombos y platillos lo anuncian las autoridades? Porque, bueno, ¿qué tan importante era, Damaso, te puedo decir que de febrero para acá, perdón, desde enero para acá, muy importante. Había, tenía el poder que nunca tuvo antes. ¿Cuándo mandaba el Chapo? Exactamente. Cuando estaba un preso, a pesar de estar preso, todavía seguían como ese respeto del señor. En el momento que lo envían a Estados Unidos, entra Damaso y dice, yo quiero el lugar. ¿Y qué tanto representa aquí? Creo que mucho. Espero que ahora las pugnas sean como de niveles medios. Obviamente el tema aquí es, ¿quién se va a quedar a la cabeza? Que seguramente serán los hijos del Chapo y que los peleaba. O sea, difícilmente creo que también el Mimilic se vaya a dejar, como que le quiten el puesto a su papá. Y también, veamos, yo no he visto la imagen del señor, pero dicen que traía el cabello largo y ciertas cosas. Lo que tampoco me hace sentido es, ¿por qué quedarse en la Ciudad de México si sabe que ahí estaba, que ahí lo vieron por última vez, ¿no? Digo, son cuestiones de ellos, si a lo mejor su zona como de confort o de trabajo era en esta área. Es importante comentar, ahorita que estoy analizando, el día de ayer hubo un fuerte operativo en el Salado. El Salado es la zona del Mayo, Zambada, pero queda muy cerca del Dorado, que es la zona de Damasco. O sea, a lo mejor ya traían ahí una estrategia de detención. La Marina, bueno, estamos infestados de marinos militares en Culiacán. Y sobrevolaban muchos helicópteros, a lo mejor pensaban que iba a ser, a lo mejor ahí, la detención. Y no, fue en la Ciudad de México. A lo mejor era como desviar un poco las atenciones. Desconozco esa parte. Solo esperamos que la autoridad dé más información. Y también saber, aquí, según la autoridad, porque según la Secretaría de Seguridad Pública, dijo que el tema de violencia aquí en Culiacán era por pugna entre grupos, por delincuentes. Así como, pues, es su problema, nosotros no tenemos nada que ver, pues, ¿no? Esperemos que esta situación se calme y que la autoridad salga y dé, a lo mejor, por qué va a ser enjuiciado. Porque ese es otro tema. A lo mejor le dan nada. O sea, lo detienen, pero los cargos a lo mejor que puede ser es porque, por la fuga de Joaquín Guzmán, pero no hay en ningún otro cargo. Pues eso va a ser interesante. Vamos a estar esperando la conferencia de prensa de las autoridades que se ha anunciado para, en estos, en este rato. Y bueno, mi querida Karina, te agradezco mucho que compartas con nuestra audiencia. Y te mando un abrazote hasta Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias. Otro dato, nada más antes de terminar, no olvidemos que hay elecciones en el Estado de México y que el PRI va muy abajo. Puede ser otra estrategia. Nada más pensándolo muy negativamente. Pues qué mal pensada eres, Karina Méndez. Ok. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Gracias, Karina Méndez. Y creo que en ese último comentario deja, diríamos en Sonora, la víbora chillando, con lo que acaba de mencionar Karina Méndez, corresponsal de diferentes medios a nivel nacional desde Culiacán, Sinaloa.